Yo yo eh, con el Jonah una vez más, Bailon Beat está en la casa eh, ajá, ajá Con mi hermanito Gafia siempre presente, quizás sí, 2023 Ahora soy otro, cambiaron los tiempos, pero como siempre represento Compra y venta, sobrado de talento, más positivo menos violento Ahora soy otro, cambiaron los tiempos, pero como siempre represento Compra y venta, sobrado de talento, más positivo menos violento Orgulloso de todo lo vivido, tranquilito fumándome un huido Las hemos pasado putas primo, aunque firmes para adelante seguimos Libres con causa, otros que se fueron, lo que tiene cuando falta el dinero O por peleas, por robos, por vicio, cualquiera busca por su beneficio Vida insana, jaleos, negocios, con poquito no me sacio Me encanta su pelo lacio, buena dupla como Ciro con la Lachio Ahora soy otro, cambiaron los tiempos, pero como siempre represento Compra y venta, sobrado de talento, más positivo menos violento Ahora soy otro, cambiaron los tiempos, pero como siempre represento Compra y venta, sobrado de talento, más positivo menos violento Metidos en líos, bebiendo en cualquier parte Siempre hemos tenido buen porte, atento al dato, jugando al descarte La gente dura del norte, quemando rueda, haciendo averías Del que menos te lo esperas te la lía Vida al espejo, del que está enfrente confía Lo malo se termina, o eso es lo que decían Ahora soy otro, cambiaron los tiempos, pero como siempre represento Compra y venta, sobrado de talento, más positivo menos violento Yo, 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 sobre 2023, la vía 195 Yo, 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 it's Ay, ay, como la un chaval, ay